Amigos, amigas de Quiero Música en Mi Idioma, hoy nos metemos en la casa de los C.N.C.O. ¡Vamos! ¡Qué bien! Bueno, ahí está la banda. ¿Dónde están en este momento, muchachos? Es la pregunta del millón. A ver. En Los Ángeles. En Los Ángeles. Se vienen giras, se vienen shows en Estados Unidos. Vamos los pibes, aguante. Toda la noche que está sonando a pleno. Acá en Argentina, mega pedida. El video, el video de toda la noche. El Challenge. Lo tienen todo, muchachos. Gracias. Sí, exactamente. Estamos súper contentos. Como tú dices, salimos con toda la noche. Estamos muy emocionados por todo el cariño que le están dando. Le están viendo todas las ediciones de todos los países. Y nada, contentos y muy emocionados para que escuchen lo que se vio. Me gustó porque hicieron la que quisieron. De repente, primero hubo Challenge, después hubo canción, después hubo video. Les pintó esa. ¿Cómo fue? Fue la idea de uno. Vamos a salir con el Challenge. Viste que al toque se hace viral en TikTok. ¿Cómo fue? Pues mira, realmente teníamos casi todo el contenido de todo lo que queríamos sacar. Pero la verdad es que poco a poco como que teníamos la canción. Solo la sacábamos. El Challenge. Bueno, teníamos el Challenge. Lo sacábamos, la canción. Lo sacábamos. Y después el video como que nos faltaban unas cosas que no lo queríamos todavía aceptar como era. Ajá. Estoy con Nuno, que fue el director de este video. Y hasta que quedó perfecto como nosotros queríamos, pues ahí fue que lo sacábamos. Ok, cuesta...